Un cheque por la cantidad de 40 millones de pesos entre el gobernador Rubén Morera Valdés, al rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Vlad Flores, y al director de la Escuela de Bachilleros Ateneo Fuente, para continuar con la segunda etapa de la rehabilitación del edificio emblemático de la educación en Saltillo. Es una convicción de que estamos ante algo muy valioso. El edificio, que a fin de cuentas es materia, representa la grandeza de esta institución. Aquí se materializa la grandeza de esta institución, que ha dado al país muchísimos hombres muy valiosos. Lo seguiremos haciendo, seguiremos trabajando para los 150 años del Ateneo, y poder entregar luminoso el Instituto de un glorioso Ateneo. Las obras de la segunda etapa consisten en continuar con la rehabilitación de la fachada en el segundo, tercer y cuarto nivel. Nuestra gratitud hacia la sensibilidad y solidaridad del señor gobernador. Gracias al recurso que hoy recibimos, se mejorarán significativamente las condiciones en las cuales los alumnos del Ateneo realizan sus actividades académicas. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.